Pedro Castillo sigue siendo presidente, él sigue siendo presidente de manera, digamos, técnica, porque para que una persona sea destituida tiene que haber un documento que respete los estándares internacionales. Y esto no solamente lo dice Walter Ayara, lo dice la ONU. No hubo ningún documento. Walter Ayara, abogado de Pedro Castillo, aseguró que cuando el nido de ratas del Congreso aprobó la vacancia del maestro Chotano, no respetaron el debido proceso, por lo que no lo abocaron de forma correcta y por ende sigue siendo el presidente de manera técnica, pues no hubo ningún documento que lo destituya siguiendo los estándares internacionales, algo que se ve reflejado en el informe de la ONU que demuestra su preocupación porque no se siguió el debido proceso, ni cuando supuestamente aprobaron su vacancia, ni cuando lo metieron preso. Además afirmó que los más de 70 asesinatos se dieron durante el gobierno del usurpador Adina Boluarte, la misma que declaró el estado de emergencia anulando los derechos de la población, por lo que ella y su gabinete de la muerte son los únicos responsables de la masacre que ocurrió en nuestro país. A continuación te mostramos el video. Que se necesitan y va cara a Pedro Castillo y se acabó toda esta discusión de que Pedro Castillo sigue siendo presidente. Él sigue siendo presidente de manera, digamos, técnica, porque para que una persona sea destituida tiene que haber un documento que respete los estándares internacionales. Y esto no solamente lo dice Huerta Lallara, lo dice la ONU. A Pedro Castillo no se le puede atribuir una responsabilidad penal en las muertes porque no tomó decisiones con respecto a cómo enfrentar estas protestas porque está preso. Sin embargo, sí tiene una responsabilidad política porque es lo que está diciendo él, que él sigue siendo presidente. O sea, sus mensajes en las redes sociales, los mensajes de las personas cercanas a él no resultan, digamos, convocantes a la protesta. Lamentablemente el Parlamento, Nicolás, el día 7 de diciembre, cuando Baca, el presidente Castillo, no respetó el debido proceso. Muy aparte de que dio el discurso de que nos guste, no nos guste, de que fue golpe, no fue golpe de Estado, eso dejamos a un lado. Pero no se respetó el debido proceso, Nicolás. Pero ¿cómo que no va a ser importante si fue golpe, no fue golpe? Claro que fue un intento de golpe que no fue obedecido por las fuerzas armadas felizmente. Y la policía. Mire, es respetable lo que usted me dice, pero se lo debió de destituir de forma correcta. El Parlamento tiene en sus manos de corregir eso. Hay una acción de amparo que lo que busca es anular la reducción legislativa. El Congreso puede hacer una nueva votación, llegar, digamos, no a los 104 o a los 89 votos que se necesitan. Y Bacara, Pedro Castillo, y se acabó toda esta discusión, ¿no?, de que Pedro Castillo sigue siendo presidente. Él sigue siendo presidente de manera, digamos, técnica. Porque para que una persona sea destituida, tiene que haber un documento que respete los estándares internacionales. Y esto no solamente lo dice Walter Lallara, lo dice la ONU. Tengo acá el informe de la ONU. Y la ONU muestra su preocupación en cuanto al debido proceso, tanto en la vacancia de Pedro Castillo, está acá subrayado, Nicolás, porque indica, ¿no?, que se debe respetar el debido proceso de Pedro Castillo. Y como lo digo, esto no solamente lo digo yo, esto ya lo dice el Sistema Universal de Derechos Humanos. Las muertes se han cometido en el gobierno de la señora Dina Baluarte. Quien sacó el estado de emergencia fue Dina Baluarte con todo su gabinete. Pero, ¿qué es lo que dice, pero qué es lo que pretende Pedro Castillo en este momento? ¿Que se le deje en libertad y que se le reconozca como presidente constitucional de la República? ¿Eso pretende? Ya, que busque la libertad, eso no hay duda de nada, ¿no? Y es más, vemos tantas personas acusadas por corrupción en libertad y vemos una persona que no ha matado a nadie, que está prisionero, que ha sido detenido por su propia escolta. Claro, se busca la libertad. Y en cuanto no a la restitución, si no se ha respetado el debido proceso, tiene que declararse nula esa resolución. Y en todo caso, el Congreso que haga la cosa correcta porque lo vuelva a la cara. Pero no ha contestado mi pregunta, pues, señor abogado. O sea, yo estoy preguntando, ¿qué es lo que reclama Pedro Castillo? ¿Que se le deje en libertad y que se le reconozca como presidente de la República? Es que es el efecto jurídico. Si no existe resolución legislativa de vacancia, entonces él automáticamente para la ley o para la Constitución sigue siendo presidente. Al menos que se le vuelva a vacar de manera, digamos, ya formal, respetando el debido proceso. Pero él dejó, de hecho, de ser presidente en el momento que se salió de la Constitución. Con el golpe de Estado. Fue flagrante. Pero creo que, no me entiende Nicolás, o no me dejó entender. Todo lo que usted quiera. Justamente yo en este programa, creo, en otro programa he dicho, que hasta el diablo merece el debido proceso. Quiere decir que si no se respeta el debido proceso, no vivimos en democracia. El Tribunal Constitucional, su funcionamiento es eso. Verán por el debido proceso. Pero también existe otro procedimiento. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de Walter Ayala? ¿Crees que Dina, la asesina, acepta algún día que Pedro Castillo sigue siendo el presidente del Perú? Deja nuestra opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información ya que hay más personas.